Declaró María Eugenia Rodríguez Mendoza, vicepresidenta del FEPADE, en la entidad que Veracruz se ha convertido en el primer lugar a nivel nacional en la Comisión de Delitos Electorales. Los detalles los tiene nuestro compañero y amigo Sergio Lara, reportero desde el estado de Veracruz. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, ha recibido alrededor de 200 denuncias en la entidad veracruzana a lo largo del actual proceso, informó la representante de dicha dependencia federal en Veracruz, María Eugenia Rodríguez Mendoza. Añadió que el delito más denunciado en el estado es el llamado turismo electoral, el cual se presenta constantemente en las localidades limítrofes con otros estados, donde es fácil que lleguen personas de otros municipios para intentar registrarse y votar durante un proceso determinado. Quiero comentarles que el estado de Veracruz es el primero a nivel nacional en la Comisión de Delitos Electorales. Tenemos una incidencia del 3.8, eso significa que no hay retroceso, sino que al contrario, se continúa cometiendo esta clase de delitos electorales. El delito electoral con más comisión en el estado es el turismo electoral. La funcionaria federal refirió que los ilícitos que le siguen en incidencia son el decondicionamiento de programas sociales y la compra de votos. Asimismo recordó que ningún orden de gobierno puede forzar el voto para mantener apoyos a los ciudadanos, ni tampoco alguna organización puede intercambiar la credencial de elector por algún tipo de pago. El punto crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara.